¿Qué habíamos de tema? ¿Le parece? Hablamos de un tema que queremos reflejarle a usted. Una pequeña problemática que pasa en el tema de salud, en el precisamente Colegio de Fisioterapia y Kinesiología. ¿Qué pasa con esto? Existe una confusión de la formación de profesionales en fisioterapia y kinesiología. No existe tal vez a nivel técnico esta formación, más sí, en el nivel licenciatura se ha estado tal vez de alguna manera mal informando y mal formando a estos profesionales. Estoy para hablarle sobre este tema con el doctor Manuel Grajeda, el expresidente del Colegio de Fisioterapia y Kinesiología. Le doy la más, cordial bienvenida. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Es un tema que es importante hablarlo, ¿no? Buenos días. Claro que sí, buenos días. Primero que nada agradecerte por recibirme en tu programa y también al Canal 13 por darnos cobertura. Sí, lo que pasa es que se está mal formando a los profesionales, ¿podríamos decir así? Claro que sí. Lamentablemente, este último tiempo se han abierto varios institutos que intentan formar profesionales a nivel auxiliar, lo cual la población en general tiene que saber que la formación de los profesionales en fisioterapia y kinesiología es únicamente competencia de las universidades. Y este es un tema bastante importante porque una persona que quiere que su hijo sea fisioterapeuta, kinesiólogo, pues trata de acceder a que tenga esta formación a través de estos institutos. Pero estas personas gastan plata en el instituto, gastan en sus materiales de estudio, pero una vez que salen como auxiliares o como técnicos medios no tienen cavidad laboral dentro del nuevo sistema de salud. Doctor, ¿esto podría ser tal vez una estafa? ¿Se podría calificar así? Sí, personalmente sí, yo lo calificaría como una especie de estafa, como una especie de lucrar con el conocimiento. Claro, porque, a ver, lo que pasa es que la gente quiere que nos entienda, existe la formación de kinesiólogos, kinesiólogos, fisioterapeutas, a nivel licenciatura solamente, ¿no? Y esto dentro de las universidades solamente, pero existen institutos que están formando a estos profesionales solamente a nivel técnico y a nivel auxiliar. Lo que pasa es que este nivel de estudio dentro de esta rama no existe y esto es importante que los papás de familia sepan por qué somos los papás, los que llevamos a nuestros hijos tal vez con el objetivo de tener ya nuestros hijos profesionales, de que se formen en una área, en una carrera, ¿no? Y lo más fácil que vemos es pagar un instituto prácticamente en donde nuestros hijos puedan formarse en ese sentido. Pero es importante aclarar que esto no existe. Solamente existe en la licenciatura, me corrigió, doctor, y en universidades de la formación de estas áreas, ¿no? Claro que sí. Generalmente son los encargados de la formación solamente las universidades a nivel de licenciatura. También, lamentablemente, se está jugando con los sentimientos de la población, incluso de la población profesional, porque estos institutos tratan de sacar cursos de posgrado que no tienen validez a nivel curricular. Y esto igual, la población en general y los profesionales en general tienen que saber que los únicos que tienen competencia de dar certificaciones de posgrado también son las universidades, y en este caso sí también tiene competencia de aval el colegio de fisioterapia y kinesiología o los colegios de fisioterapia y kinesiología de los demás departamentos. O sea, que estos diplomados que ofrecen los institutos no son válidos. No son válidos a nivel curricular. O sea, que si estas personas presentan este certificado para acceder a un determinado puesto de especialidad, un puesto de trabajo como pediatría, por ejemplo, si no tienen el aval de una universidad o el aval del colegio de fisioterapia y kinesiología, pues no tiene validez. No tiene validez. Exactamente. A ver, ¿cómo darnos cuenta de este escenario, doctor? ¿Qué debemos verificar a la hora de escribirnos, de escribir a nuestros hijos para este tipo de cursos, carreras? Tienen que ver quién está avalando este tipo de... Primeramente, de nuevo, repito, solamente para la licenciatura, las universidades. Universidades. Ahí no hay por dónde perderse. Y para el tema de posgrados tiene que estar avalado por una universidad o una institución gremial como es el Colegio de Fisioterapia y Kinesiología. Lo que pasa es que esto es importante porque, a ver, la gente no solamente pierde su tiempo. Exacto. Que eso no vuelve, ¿no? Pierde el dinero también. Exactamente. Está invirtiendo porque a la hora de estudio uno invierte, ¿no? Para poder trabajar profesionalmente, mantenerse estable económicamente. Eso es un lado, doctor. Por el otro lado, es que cuando salen técnicos, estos técnicos que ya han salido, ¿no? Entre comillas, entre fisioterapeutas, kinesiólogos, en este caso. ¿Qué pasa con ellos? ¿No están brindando tal vez la atención profesional que deberían brindar desde el punto de vista profesional a los pacientes? Claro, justamente ese es otro punto muy importante. Una persona que es formada a nivel auxiliar no va a tener la capacidad de valorar, diagnosticar las alteraciones de movimiento que pueda presentar cada paciente. Entonces, no va a poder, o sea, no va a saber qué realizar para mejorar la salud de este paciente. Claro. Incluso pueden cometer fallas en el tratamiento de sus alteraciones de movimiento y pueden causar más daño. Terrible. En vez de ayudar al tratamiento, se puede perjudicar en este caso a los pacientes, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y esto creo que ocurre o está sancionado dentro del Código Penal de nuestro país? Una sanción como tal, lamentablemente, no lo tenemos. Es más, yo lo conmino incluso al Ministro de Educación para que pueda trabajar con la institución, para que podamos trabajar en conjunto para ver este tema de estos institutos. ¿El ente que regula esto quién es? ¿El Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación. ¿Y por qué no ha regulado este proceso o estas carreras, estos institutos? La verdad, no sabría decirte, no podría hablar por la parte del Ministerio de Educación, pero, como te digo, a través de tu medio, pues hacemos el llamado público para que el Ministerio de Educación pueda trabajar con el Colegio de Fisioterapia y Kinesiología y que podamos trabajar en conjunto para regular la apertura de estos institutos. Ustedes, como Colegio de Fisioterapia, ¿cómo se han dado cuenta de este tipo de escenario? ¿Ha habido denuncias, tal vez? Claro que sí, ya tenemos un montón de denuncias verbales, incluso algunas que otras personas se han animado a hacer ya las denuncias escritas. Y es tan descarado que sacan un montón de publicidad a través de las redes sociales para que vayan y se inscriban en estos institutos. Ahora, ¿qué deben hacer para aquellas personas que están en media carrera, por decirlo así, y han pagado, han invertido en esas carreras que no deberían gastar? ¿Dónde deben denunciar? ¿Dónde pueden reflejar este problema, doctor? Lo pueden denunciar a través del Colegio de Fisioterapia y Kinesiología La Paz o a través de los otros colegios departamentales y a partir de ahí vamos a hacer las gestiones necesarias precisamente con el Ministerio de Educación. Es bueno saberlo. ¿Hay algún contacto en el Colegio de Fisioterapeutas? Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 725-92-992. Ya, perfecto. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Importante tema, una problemática que queríamos abordar aquí. Tocarlo es importante. Nuevamente los contactos, la gente está pidiendo redes sociales, doctor. Es el 725-92-992. Doctor, gracias por estar aquí y que sea buena jornada, ¿sí? Muchísimas gracias a Canal 3 y de nuevo te agradezco a ti. Gracias, doctor Emanuel Grajeda con nosotros, el expresidente del Colegio Médico de Fisioterapia y Kinesiología con esta problemática. Muchas gracias nuevamente a un doctor.